De aquí en adelante el banco no cesará en elevar la voz de América Latina y del Caribe en este tema porque es nuestro tema, es el tema de nacimiento de este fondo. La expansión del banco que se ha ido haciendo poco a poco en estos años adquiere hoy una nueva dimensión con la creación de fondos. Tenemos que elevar la voz de Chocobio Geográfico. Lo que ha hecho la COP en Colombia justamente es elevar la voz de América Latina y del Caribe a nosotros como parte esencial, como vía en público de la región que es CAF nos ha servido tremendamente. Este llamado al mundo busca que la ecoregión del Chocobio Geográfico recupere su visibilidad global para ser conservada, protegida y restaurada. El lanzamiento de este fondo multidonante y nuestra comisión colectiva buscará transformar la ambición en acción. En una hectárea de este Chocobio podemos encontrar más plantas y más animales que en casi cualquier otro lugar del mundo. Solamente eso merece que sea protegido por siempre. Avanzar con este instrumento, fondear este instrumento es permitir avanzar en un acto de justicia étnico-racial. Que la gobernanza en el fondo tiene que tener la garantía de que las comunidades serán parte de ese mecanismo de gobernanza de ese fondo. ¡Gracias!